Al cerrar este domingo con triunfo de 2-1, su último partido de preparación ante Firpo de El Salvador, Monarcas Morelia está de vuelta en el Estadio Morelos, donde prepara su compromiso de liga. El viernes abrirá el torneo Apertura 2013 como visitante ante Querétaro. Jugadores purépechas vieron positiva la pretemporada a pesar de los malos resultados. Buena a pesar de que los tres primeros partidos que tuvimos de preparación no fueron de ganancia, pero creo que empezar así con equipos muy buenos y de cara a que están jugando su liga fue bueno para nosotros. A Cristian Valdés tampoco le deja contentos los resultados, sin embargo, destacó que el perder también ayuda para llegar bien al arranque del torneo. Fueron muy buenos partidos los que se consiguieron en Estados Unidos y bueno, todo eso va, estuvo con miras a aprovechar para llegar bien al arranque del campeonato. Es cierto que enfrentamos equipos con los cuales no se pudo ganar, pero a veces el perder en partida de preparación te ayuda para evidenciarte en qué es lo que se tiene que mejorar. Para los nuevos refuerzos, las puertas están abiertas y se espera lo mejor de ellos, dijo Jefferson Montero. Aquí el que viene se le abre las puertas, tiene toda disposición como me lo dieron a mí, los refuerzos están bien y esperamos que puedan dar lo mejor de ellos con la ayuda de cada uno. Se espera que tanto los nuevos jugadores como los que ya militaban en las filas de Monarcas lleguen al 100% a su compromiso en la Apertura 2013. Son jugadores de mucha calidad la gente que llegó, entonces es fácil su adaptación y bueno, el grupo los ha tratado de sentir cómodos por ese lado. Ojalá que tanto ellos como los que ya estamos lleguemos al inicio del torneo, todos al 100% físicamente. Monarcas Morelia jugó cuatro partidos en la pretemporada, de los cuales ganó solo uno ante el salvadoreño Firpo. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.